Y ahora lo estamos pincelando con la salmuera. Uno, dos y tres. Ok, muy buenos días a todos. Feliz año nuevo. Feliz 2022. Feliz año familia. Se va nomás el 21. Sí. Así que bueno, hacemos el video para poder recibir el año con ustedes, todos juntos, siempre en nuestros corazones, así que les vamos a mostrar de qué se va a tratar hoy nuestro almuerzo en familia. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, hoy para celebrar el fin del año, hemos invitado a toda la familia y vamos a comer cordero a las pasas. La parrida, cordero a la parrida. Aquí lo tenemos, es medio cordero, ok, lo hice cortar en, bueno, yo lo corté después en, me lo cortaron en la mitad, pero yo después lo trocé un poco más, porque el drama que tengo es que mi parrilla no es grande. Lo tengo que hacer en el chulengo, porque está haciendo frío, hay un poco de viento, y para hacerlo en una parrilla así abierta, digamos, el calor que voy a generar no va a ser suficiente, como para que se me cocine, se va a demorar para siempre. Va a hacer cena y no almuerzo. Sí, o sea que lo voy a hacer con el, con la tapa, para que el viento y el frío no me lo, no me lo esté enfriando constantemente, y ese es el problema, por eso que lo tuve que trozar, no lo pude poner en un pedazo. Sí, son los los inconvenientes de querer hacer un asado en un clima como este, al estilo tal vez latinoamericano, como nos gusta hacerlo a nosotros, así, al aire libre y sin problemas, con el sol que brilla. El primer tema fue conseguir carbón, ¿no? Oh, sí, resulta que en invierno eso no es tan fácil de comprar. Mi esposa fue a buscarlo y tuvo que buscar un empleado que se encarga de productos no, ¿cómo te llaman? No estacionales. No estacionales, y lo fueron a buscar al depósito, y bla 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 bla, así que ya para que se den una idea que hacer una pequeña parrillita, parrillada como esta, tiene sus inconvenientes, pero bueno, cuando hay una buena voluntad, todo se puede hacer. Y lo vamos a sacar, pero lo vamos a ir sacando de una manera un poco distinta, así que sí, aquí ya lo tengo, anoche estuvo adobado con un poco de romero, ajo picado, un poquitito de aceite, y hoy aquí, cuando esté en la parrilla, tengo preparada ya una salmuera, que también tiene agua tibia, sal, romero, ajo, y un poquito de chili pepper, ¿ok? Con eso lo vamos a ir pinceleando mientras esté en la parrilla, ¿qué va a acompañar esto? Varios platitos, primero las mini papitas al horno, son unas papitas de ese tamaño. No, no van a ir al horno, van a ser fritas. Ah, ok. Con bacon. Papitas a la sartén, fritas con panceta, y son bien chiquitas y de multicolores, moradas, rojas, blancas. Después, aparte de eso, también vamos a preparar una ensalada con pera, y unas nueces confitadas, que mi mamá preparó ayer, le puso como un azúcar marrón caramelizado. Ya. Sí. Así que. Tenemos, para picotear al principio, un poco de pan baguette, hay un lindo salame, tenemos unos quesos, galletitas crackers, ah, también voy a hacer esto. Ah, hamburguesas, para los que no comen cordero, creo que hay uno o dos. Ok, estas son hamburguesas, rellenas de queso, y jalapeños, no las hice yo, por supuesto, vienen con congeladas, y de postre, bueno, ayer hemos hecho, nos pasamos el día, ayer, haciendo panetones. Sí. Hicimos dos panetones, uno de chocolate, pepitas de chocolate, y el otro con fruta confitada, pasas, y almendras. Ese lo hicimos, más que nada, pensando en Anthony. Sí. Que la última vez que comimos el panetones no estuvo, y Ashley tampoco, entonces se quedaron con ganas. Así que bueno, sí, se fue el día, empezamos a las diez de la mañana, y terminamos como a las seis de la tarde, ¿no? Sí, allá fue un día largo. Un día largo cocinando. Ya. Y preparando. Ay, las galletitas. Oh, las galletitas. Ya, encontramos unas galletitas italianas, se llaman pizzele, son redondas de ese tamaño, bien finitas. Sí, están. Muy parecidas a las galletitas holandesas. Stroopwafel. Y a estas las hemos hecho sándwich con dulce de leche en el medio, y después las bañamos en chocolate, pusimos azúcar impalpable. A ver, agarro. ¿Dónde están? Estos son los pizzele. Ya. Hay como cincuenta de estas. Sí. ¿Qué más? Hay una torta. Una torta, y hay vino blanco, y el tinto está por venir con los invitados. Y también vamos a hacer este, un traguito. Así. Hoy estamos perdidos, ¿no? Que va a ser con licor de helado de eggnog, que vendría a ser un licor de huevo, que se llama, ¿no? O sea, que ese también lo vamos a preparar, pero lo primero que vamos a hacer es ir afuera, vamos a preparar la parrilla, vamos a encender los carbones para que eso vaya avanzando, porque calculo que esto se va a demorar más o menos como unas dos horas y media, por ahí, y después regresamos, y ya va a ser hora de mediodía, vamos a hacer la picada, vamos a ir comiendo algunas cositas, y me parece que hay que descorchar algún vinito, porque yo no puedo asar si no tengo un vinito. Solo hay blancos, los alemanes. Entonces, nos vamos a vestir. Hay que abrigarse. Ah, Arielita. El togo, ya olió la bolsa de hacer mis instrumentos para asar, y ya sabe lo que viene, o sea que por ese lado no hay que preocuparse, a él no hay que convencerlo de nada, las dos botellas de vino blanco están afuera, nuestra heladera natural. Ajá. Están este refrescando ahí, y como ya saben, leña no, aquí no puedo cocinar con leña porque tengo que hacer una tremenda fojata, y los vecinos por ahí se quejan, y todavía me terminan mandando a la policía, y tengo que apagar todo. Así que vamos a hacerlo seguro, lo tengo que hacer con carbón sí o sí, y, y sí, vamos hacia el patio, entonces, vamos a vestirnos y vamos al patio. Ok, esta es la situación, eso que ven ahí es la mesa y las sillas de de verano, del patio, cubierto. Anoche, anoche nevó un poco, y hay que tener cuidado porque no sabemos, como el día anterior hizo más calor, se derritió un poco, no sabemos si hay hielo abajo, ayer no, antes de ayer salimos a caminarlo a todo con mi esposa, al parque, íbamos lo más bien, había una nevada hermosa, y de pronto, kaboom, aterricé. Abajo de la nieve había un, había habido un charco, se había congelado, y era un vidrio, y no se ve, no se ve, porque la nieve cubre todo como una, como un manto blanco, así que tremenda caída me pegué, y al día siguiente ya tuve que salir otra vez con los crampones, con los los zapatos, con los con los pinchos, ¿no? Ya. Así que bueno. Y también le compraste un par al vecino, a tu amigo. Ah, hoy era el cumpleaños de mi vecino, y él sale con los dos perritos todos los días, él también ya tiene como sesenta y siete años, y el otro día no pudo salir porque había mucho hielo en la calle, entonces le dije, yo te voy a traer un un par de estos. Crampones, ¿no? Los crampones, los que se ponen en los zapatos, y esta mañana, anoche llegó la orden, y esta mañana se la llevé, y casualmente es su cumpleaños, hoy. Sí, recién nos enteramos. Alguien nos vino a decir que era su cumpleaños, muchas gracias, así que él también ya tiene sus crampones para salir a pasearlo a al César. Y Benji. Y al Benji. El némesis. El némesis enemigo a muerte de nuestro togo, aquí en el barrio, en la en la en la cuadra, así que vamos a ver qué pasa con el asador. A ver qué hay aquí. Togo no es juego. Hoy es cosa seria. ¿Qué pasa togo? ¿Qué pasa? ¿Tú quieres jugar y hay que asar? ¿Qué pasa togo? ¿Qué pasa togo? Ah, pasa togo. Como pueden ver, está cubierto por el invierno. Le mostramos todo esto para que ustedes vengan con nosotros, para que ustedes sean parte del proceso, porque sería muy fácil mostrarle el asado cuando ya está en la mesa y estamos todos sentados, jiji, jaja, divirtiéndonos. Pero bueno, vamos a ver el proceso de lo que de lo que es prepararlo todo el tema, el día hoy, primaveral, ¿no? ¿Cuánto hace? ¿Seis bajo cero? Se siente fresquito, sí. Está lindo afuera, está lindo para asar. Así que bueno, vamos a romper los hielos primero. A ver. Acá está, esperando, siempre listo este. Por eso que lo cuido, porque es un asador muy, muy lindo, y se han puesto caro. Vamos a limpiar un poco la parrilla, pero primero la voy a calentar, y así es más fácil sacarle todo lo que tiene encima. Vamos a mostrar el Toguchi, el Bebuchi, ¿cómo estás? ¿Con ganas de jugar? Todo siempre hace compañía a mi papá, cada vez que él hace un asado. ¿No, Toguchi? Tú te quedas aquí afuera y esperas hasta que esté lista la carne, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y después te toca un poquito? Sí, después le toca un poquito. A ver, besitos. Así es como encendemos los fuegos, las fogatas, los asados en invierno. En invierno se complica la cosa. ¿Y cómo se llaman esos, no sé, pedacitos, qué será? ¿Cartón y grasa, aceite, para que prenda tan fácil? Vendría a ser como un serrín prensado. Muy buen arquero todo. A ver, ahora. Atajo Togo, arquero de la selección. El arquero que tenemos aquí en esta casa. Hay que buscarlo. Muy bien, Toguchi. Y se pone rabioso. ¿Qué se pasa? Sacudí la que tiene pulgas. Ok, aquí vamos avanzando, la carne ya está en la parrida, miren eso. Y ahora la estamos pincelando con la sal muera. Esta es la que tiene la sal. Ya. Hecha en casa. Muy bien. Ok, entonces, ahora que la carne ya está en la parrida, vamos a empezar a picar un poquito y mostrarles lo que tenemos en el día de hoy. Primero y nada, vamos a descorchar este. ¿Quién es? Este es de la zona de que producen muy buenos vinos blancos. Riesling. Ajá. Estuvo afuera hace un buen rato y está, pero súper fresco. Estoy curioso por probar esto. ¿Un poquito? Sí. Ok. Sí. Ok, hemos mandado una, un emisario a buscar vino tinto hasta que lleguen los invitados. Así que, de momento, brindamos con este. Salud. Salud, familia. Feliz año. Es bien clarito el vino, como pueden ver, miren el color de eso. Mmm, el típico vino de esa zona. Mmm. Uh. Está rico. Sí. Es bien suave, liviano. Muy suave. Ligero. Dulzón, pero al final tiene ese, ese pequeño amargor, ¿no? Uh-huh. Pero lo hace especial. Y como un gustito a a pera dulce. Uh-huh. Entonces, les explico. Aquí tenemos un lindo salame de Parma. Este es importado de Italia y te lo mandan con la tablita para picar. Buena idea para los emprendedores en nuestros países. Miren qué lindo. Y bien, bien interesante porque le han hecho un desnivel aquí a la tabla, en la punta. Cosa que cuando uno va cortando, el cuchillo puede bajar un poquito más que el nivel, digamos, está desnivelado. Así que se cortan las fetas, perfecto. Uh-huh. Muy buena idea. Un pedazo de madera de pino barata nomás, pero funciona. Aquí tenemos un lindo queso brie. Uh-huh. Acá tenemos un queso. Cheddar. Añejado. Sí, tipo cheddar, pero bien añejo. Aquí tenemos el mismo brie, pero con la diferencia que arriba, ¿ven? Le hemos puesto unas jaleas que mi esposa trajo de Perú. Uh-huh. Y son, una es de ají amarillo y la otra es de rocoto picante. Wow. Así que este es de ají, este es de rocoto. Vamos a ver qué sabor tiene esto. Súper curioso por probarlo. Voy a probar el de rocoto. A ver. El rojo, ok. Yo pruebo el ají. Sí. Vamos cortando un pedazo y le ponemos así al pan. Cuánto picará? Tiene que ser dulce. No, no puede picar mucho porque no creo que sea algo incomible. Muy bueno. Muy bueno. Se le siente un rico picor con ese típico sabor del queso brie o del otro el camembert. No es cierto que tiene ese sabor tan particular y esto lo estamos comiendo con la cortecita. Uh-huh. Que es como medio así como amarguita, ¿no? Y este picantito arriba le queda. Uh-huh. Pica pero pica con un dulzor. Muy bien por Perú. Unos productos fantásticos estos dos. Ya. La verdad, sí. La jalea es casi como una miel, ¿no? Uh-huh. Muy bueno. Wow, me gustó. Voy por el segundo. Ahora pruebo el otro. Este. El rocoto está buenísimo. Rocoto. El ají también. Mmm. Toguchi, ¿quieres probar? ¿Te animas Toguchi? El Toguchi está esperando ya el. El cordero. Vamos a probar el salame de de Parma. El italiano hacen buen salame, ¿eh? Mmm. ¿No? Mmm. Todavía tengo el picor en la garganta del del rocoto. El rocoto pica más que el ají amarillo. Mmm. ¿Cuánto gusto más? Los dos están muy buenos, distinto sabor, pero. Mmm. Este salame de Parma está. Oh. Y ahora me voy a ir afuera. No ve cómo está el fuego. Mmm. Cuando uno hace carne así de de. Cordero. Hay que ir bien despacio, gente, ¿ok? Le he puesto carbón en el perímetro. De la parrilla. Y en el centro no tiene nada. Porque se tiene que ir haciendo bien lentamente, despacito, poco a poco. No hay que apurarlo o arrebatarlo. Como decimos en Argentina, quizás en Uruguay también se use, no sé si en Chile ese ese término. Arrebatarlo significa apurar demasiado la carne con el calor y la termina quemando por afuera y queda cruda por dentro, ¿ok? O sea que esto se tiene que hacer con mucho, con mucha paciencia. Por eso que empezamos a las diez y media de la mañana, eso menos. Y va a llevar unas dos horas y media y hasta tres horas, yo calculo. Pero siempre así, fuego en el perímetro y despacito. Me voy a ver cómo va el fuego. Ok. Me como otro de estos y nos vemos en un ratito. Bueno, familia, llegó el refuerzo, menos mal. Vamos a hacer las papas, como saben, van a hacer estas papas miniaturas, individuales, hay varios colores. El bacon ya se se hizo, está frito y las papas se van a cocinar en el mismo aceite del del bacon, de la panceta. Lo único que le vamos a poner es un poco de sal, pimienta y un poco de romero. Romero. El cordero decidimos terminarlo en el horno porque resulta que este carbón que hemos comprado lo deben haber tenido en algún depósito donde hacía mucho frío o se mojó o algo le pasó porque no había forma de hacerlo levantar temperatura. Estuve ahí afuera como una hora y media con la parrilla encendida, los carbones yendo y no había forma de que la temperatura levante de cien grados Fahrenheit, que serían prácticamente nada. Apenas, apenas y le daba un poquito de calor al se apagaba prácticamente, se lo encendía y como que moría, como que no tenía fuerza para quemar. Así que ahí está en el horno el el cordero y cuando llegue el verano y consigamos carbones que tienen salida y que están normales, digamos, haremos de nuevo un asado en la parrilla. Hoy, como somos diferentes nacionalidades en la mesa, le pedimos a Dani que traiga un vino de Portugal, porque él es de familia portuguesa, y trajeron este que se llama Animus, es del Douro, un 2019, vino tinto y, a ver si puedo leer, tiene las tintas Roriz, Tauriga Nacional y Tauriga Franca. Esas son las tres tipos de varietales que hay aquí en este en este vinito. Ashley va a traer de Italia. Sí, le pedimos italiano. O sea que Anthony, como es de familia italiana, ellos van a traer un vino italiano y bueno, nosotros siempre tomamos vinos de Argentina o de Chile, de esa zona, hoy estamos con los blancos, con eso nos vamos a humedecer hoy. Así que vamos a ver cómo sale todo, y sí, esperando que llegue el resto de la familia para sentarnos a la mesa y disfrutar un día en familia también, despedir el año. El cucú, estamos esperando el cucú. Un poco, no, es muy calzado. Ahora, un poco, ya, un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. después mira esos rulitos mira esa patita que está creciendo está creciendo esa patita yo creo que sí patota va a ser patota ah 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 mira su manito su manito ahí le gustaron las peras sí ah 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 no 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 quién está buscando más cordero todo quién está ahí quién es ese quién está debajo de la mesa así ah 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 quién es ese todo esperemos que no todo ha comido hueso pero en cantidad y lo enloquece es un gusto un sabor el cordero que todo no se puede resistir y salió como salió el cordero muy rico muy muy rico muy rico ya no tienes que firmar la reacción de tu papá cuando vuelva del parque caminar a todo no 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 chiquita pero no no yo ¿ya It 92? I got hair tiles ¿Qué es eso? Cambia como uno mira Kaleidoscope Bookmark Un marcador para las páginas del libro Dental Dental Ok Ok, ahora hay que explicar ¿Cómo se llama esto en español? We need to explain this tradition ¿Ensella explotó? Sí. ¿El otro? Ah, el último. Si quieres demostrar. Ok, estos generalmente son regalitos que se hacen para Navidad o Año Nuevo. Qué cositas tontas que hay aquí adentro, bueno, simple, no tontas, ¿no? Y. No. Se hace así, se tira para el costado. Voló o no, quedó ahí adentro. Quedó adentro. Man, smoke came out of that. Did you see that? Yeah, there's a funny smell. No. Y entonces aquí hay algún pequeño regalito. Esto es un corazoncito de. Un imán, tal vez. No sé qué es. Viene una coronita de papel para ponerse en la cabeza y que quiere ponerlo, ya la rompí. Y viene una adivinanza. ¿Qué se parece exactamente a media mariposa? La otra mitad de la mariposa. Ya. Escuchen, ¿cuántas caras tiene una caja cuadrada? Escúchame. Cuatro. Seis. Dos. La interna y la externa. El maestro, ¿qué conoce usted sobre las estrellas, cómo se llaman las que caen así? Fugaces. Johnny. Y Johnny, no comet, le dice. Ah, no comet. En inglés. Estas no se traducen bien, no se pueden traducir estas bromas. No comet, le dice no comentario. No comet, ya. No comet. ¿Cuál es la fórmula para el agua? Sally contesta, H I J K L M N O. El maestro, esa no es la fórmula que les di, Sally. Y Sally dice, seguro que lo es. Usted dijo, H. Dos. Oh, H to. H tu O. H. A O. Ah. H dos O, o H hasta la O. Entonces Sally le dijo, H I J K L M N O. Ok. Vamos poniendo el fuego, Sebi. Togo, patitas no. Tienes pulgas, patitas, no. Mmm, no te puedes morder así, no te puedes morder. Pinchando. No, mi. A big barbecue. A big barbecue. A complete barbecue. Oh, Togo, mira ese fuego, qué lindo, te gusta. A ni lo somos. A ver, vi Sebastián. A dónde está, a ver, se lo voy a montar arriba. A ver, como un caballito, caballito, caballito. A ver. Qué te pasa, Togo, te montan, tiquitín. Es que el Togo, es que el Togo, es que el Togo. Dale el Togo, dale el Togo así. Good boy. Good boy. Mira cómo hace la motocicleta. No arranca la motocicleta, todo. No arranca la motocicleta, todo. Ah, muy leche. Así, media dormida, media dormida. Sebi comiendo su galleta e hipnotizado por el fuego en el hogar y el abuelo mirándolo al nieto comer. Y el nieto dice, no. Sí. No quiero eso. Cómo quiere comer solo, la galleta. No quiere que lo ayude. Galletas sí, no. Cómo es eso? Cómo es eso? Terminaste? Oh, tus dedos. Here, buddy. Tik Tok. With a couple of those logs, we'll be getting it up. And we'll barbecue. ¿Quién viene ahí? ¿Quién está ahí? Oh, mira, te estás cubierto en azúcar. ¿Qué pasó? No. No, esto es mío. Mi comida. Ok, hola a todos, estamos de regreso, continuando el video, es el día siguiente, como nada deben saber. Los hacemos en en cámara lenta nosotros, empezamos un día y no sabemos cuándo lo vamos a terminar. Ah. Pero bueno, lo que pasa es que ayer comimos, comimos bastante. Ajá. Y ya no nos dio para nada más, ni de postres, ni de dulces, ni apenas un cafecito al final y uff. Sí, así que les queríamos mostrar el resto de los platos o de los postres que teníamos planeados para el día de ayer. Sí, bueno, hay que decir que a última hora ya nos tomamos uno de estos, ¿no? Ah. Pero estábamos tan cansados de que la cámara ya estaba guardada y no lo filmamos, entonces lo vamos, lo vamos a hacer ahora. Porque es algo tradicional aquí que se consume en Canadá. Para esta época. Acá se llama eggnog. Ajá. En en español creo que se llama licor de huevo. Debe ser. ¿No es cierto? Sí, yo me acuerdo cuando era chico en en Argentina estaba el licor de huevo. Ok. No sé si todavía esté hoy, pero me acuerdo que era una marca que se llamaba Ocho Hermanos, si mal no recuerdo. ¿Y era algo navideño o todo el año se lo podía conseguir? Yo creo que se lo conseguía todo el año, pero era como una crema amarillenta, bien espesa. Yo nunca la probé porque de solo pensar que te podía tener huevo crudo o alguna cosa por el estilo, no, cuando uno es chico se imagina esas cosas medias raras y no, nunca lo probé. Creo que la marca también lo producía. Así que bueno, hoy vamos a hacer entonces una una especie de trago con helado de licor de huevo. Ajá. Y después vamos a hacer otro con el licor de huevo sin helado, pero para tomarlo caliente, como un. En vez de un chocolate caliente, un licor de huevo caliente. Un licor de huevo caliente. Algo navideño, festivo. Hay, hay torta ahí, pero yo la veo y es que hemos comido mucho panetones y como que uno ya se empieza a saturar de todo lo dulce, ¿no? Ajá. Así que bueno, vamos a empezar con este. Ok. Este está interesante. Yo me voy a hacer uno. Ajá. Este es el segundo tacho de helado que compramos, el primero desapareció. ¿A dónde? No sé cuándo o cómo, pero ya no está. Aquí lo tienen, para que lo vean. Sí. Un color medio amarillito, ¿no? Es helado de licor de huevo. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner una, dos de helado. Uh, tiene algo medio marrón, ¿qué es eso, canela? Sí, no, es como caramelo. Uh. Este bueno, este helado, te digo, ¿eh? Es bien, es bien rico, ¿no lo probaste? No. Uh, ok. Limpia la cuchara. No quedó mucho la cuchara. Lo limpio esta. Dice, helado cremoso tradicional de licor de huevo con especias, canela, y y ron, eso marroncito, le llaman un. Sí. Rum ripple. La receta original yo no tengo, hay que usar ron, yo voy a usar huiscacho. Eh. Estilo bourbon. Sí, un bourbon, así que, ok. Le vamos a poner. ¿Cuánto? Porque la cuchara está medio escondida, así que la gente no sabe. Una. Yo le voy a poner dos cucharas. Dos cucharas. Dos cucharadas. Dos cucharadas. Ok. Usted le pone ron, que en el país suyo debe ser muy fácil conseguirlo. Nosotros acá teníamos medio pereza de ir hasta la licorería a comprar ron, pero había era este Jim Beam, que es un bourbon de Kentucky. Ya. Y le ponemos. Aquí tengo un poco de granadina, una cuchara le voy a poner. Esto yo lo estoy adaptando, ¿ok? Usted lo que le puede poner, en lugar de ponerle granadina, se puede conseguir alguna gaseosa, que sea de cereza o alguna gaseosa que sea de vainilla o alguna cosa por ese estilo. Y aquí lo que tengo es agua, soda, agua con gas. El que hicimos anoche le pusimos ginger ale, pero resultó que quedó extremadamente dulce. Entonces, ahora lo voy a adaptar con agua con gas, porque como tiene la granadina. Eso es como una soda rosada. Claro, ya vendría a formar como una soda de cereza o una cosa por el estilo, ¿sí? Y después le ponemos un par de estas cerecitas más rasquino, de estas cosas como para decorarlo. Yo voy a usar un un sorbete de esto, un sorbillo de metal, ¿ok? Y bueno, es cuestión de esperar que se derrita un poco el helado, mezclarlo bien, y ahí lo tiene, es un traguito navideño, por supuesto, la cantidad de ron a gusto, ¿no cierto? Aquí yo estoy medio limitado, ¿no? Ah, porque no le puedo poner mucho porque queda poco. Pero si a usted le gusta un poquito que tenga patada de mula, entonces le agrega un poco más de ron, por supuesto, ¿no cierto? No es que quiere tomar el helado derretido con soda, nada más. Tiene que tener un poquito de sustancia. Y a medida que se empieza a derretir, entonces ya lo podemos comenzar a degustar. Esto me hace acordar en la década de los años treinta, cuarenta, tal vez cincuenta en Estados Unidos, que se tomaban las famosas. El float. Sí, las leches malteadas, que se llamaban, todos estos milkshakes. Estaban estos negocios que eran las, en inglés le llaman las fountain. Oh. Un soda fountain? Sí, un soda fountain. Eran, eran estos negocios que generalmente, tal vez por ahí vendían algún otro producto, pero tenían el mostrador donde tenían todo preparado para que la gente tomase el helado y ellos le ponían lo que se llamaba seltzer, que salía de la máquina y era como agua soda, digamos, ¿no es cierto? Entonces hacían el, ese tipo de milkshake with seltzer, con seltzer, ¿ok? Y ahí se reunían las chicas, los muchachos, aquella época donde no había todavía temas así, qué sé yo, discotecas, y había que hacer reunión en persona, no había celulares, no había texting, no había nada, la cosa era one to one, uno a uno, ¿no? Entonces se iba a estos lugares y se pedían generalmente las chicas una malteada, una Coca-Cola, cuando la vida era inocente y simple. Otra cosa que les quiero comentar muchas veces, en los Estados Unidos, si usted quiere, en Argentina, por ejemplo, a esto le decimos soda, que es agua con gas, pero en los Estados Unidos, y aquí en Canadá también, soda, se le llama las gaseosas, a todas las gaseosas se llama una soda, o sea que usted tiene que, si va a ir a un restaurante, va a ir a comprar, especificar, this is soda water, o agua soda, vendría a ser. Si usted pide solamente soda, le van a preguntar si quiere una Coca-Cola, o si quiere algún tipo de gaseosa, ¿ok? Para tener en cuenta. Pero medio como que agua con gas, la gente no está acostumbrada a tomarlo acá, si vas a un restaurante medio como que te van a mirar. No. Medio raro. Esto aquí no se consume. No. De generalmente, por ejemplo, cuando uno es muy popular, por ejemplo, en Argentina, yo hablo de lo que conozco más, que uno vaya a un restaurante y le pregunte qué quiere tomar, y uno le diga una soda o un agua con gas, y se lo traen a la mesa. Aquí esto generalmente el agua con gas se utiliza y se compra para la preparación de tragos. Un whisky con soda o una, en fin, este tipo de tragos que requieren agua soda, ¿no? Pero para tomarlo así directamente, poco y nada se consume. Así que vamos probando esto. Cuéntanos, ¿qué tal salió antes que se derrita? Está mejor que el que hicimos ayer. Oh, ya. Menos dulce. OK. Sí. ¿Quieres probar con la otra bombilla? A ver. A ver. A ver. Pruebe. Mm. ¿Eh? Está rico, ¿no? OK, salió rico. Está bien bueno. Ya, yo no lo diría a probar ayer. El tema está en conseguir de donde usted viva. Wow. Si consigue el helado de o de licor de huevo. Pero bueno. Ya, y el bourbon, la combinación perfecta. Sí. Para mí, le hubiese faltado un chiquito más. Un chorrito más. Sí. Sí. Eso es. Ya, esta bebida me hace acordar a lo que venden en los lugares de comida rápida, fast food, que a veces tienen un root beer float, donde te ponen así helado de vainilla y encima te ponen la soda con sabor a, bueno, root beer sería como jengibre y otras especias, ¿no? Sí. Pero te lo venden con las papas fritas y hamburguesas. Está muy bueno, pero yo pensaría que un ron le hubiese ido mejor. Un ron eh oscuro, no el ron blanco, el que es más económico, ese que es más alcoholizado, un tipo de ron oscuro, le hubiese ido muy bien, porque el helado ya tiene como un gustito a ron. Sí. Y bueno, entonces, yo voy a abrir esto, ¿cuál está abierto? Para ir probando. Entonces, entonces, estamos hablando del helado de eggnog, pero aquí tenemos el producto original que ya viene embotellado. Y esto es algo que uno lo puede tomar frío o caliente. Yo la verdad nunca he sido de tomar el hay que sacudirlo. Hay uno que está abierto, ¿no? Creo que este está abierto. Bien sacudido tiene que estar. Bastante. Porque si no, sale solamente una agüita blanca. La ponemos en este frasco para que lo puedan ver. Voy a hacer en frente de la cámara. Voy a poner esto en la refrigeradora para que no se derrita. Miren eso, se lo ve bien espumoso. Y cremoso. OK. OK. Entonces, este se toma tibio. Y vamos a hacer la misma preparación, pero como este lo va a terminar tomando tu mamá. Ah, ponle poquito. Ella me pidió una cierta cantidad de alcohol. Es muy específica. Una cucharita. Ah. Una cucharita, Pilar. Sí. Está ahí. OK. Wow. Al micro. Al micro. Al micro, ¿qué? Vamos a calentarlo. Yo no soy muy fanático de estas cosas, pero bueno, en esta época están en todos lados. Precio dos sesenta y nueve, el tacho de helado costó un dólar sesenta y nueve, y ah, no le dijimos el precio del cordero. Ah, el medio cordero fueron ciento cuarenta dólares canadienses, este diecisiete dólares el kilo. Estamos hablando siempre en dólares canadienses. O sea que se den una idea, comida con ese cordero pueden comer tranquilamente unas nueve, casi hasta diez personas, ¿eh? Porque estaba estaba bien interesante, después hablamos más sobre el corderito. OK, mezclemos el ron. Mmm. Y papá lo pruebe primero. Está bien. Está tibio, ¿no? Lo calenté demasiado. No, a mí no me gusta caliente. Vamos a probarlo, ¿eh? ¿Cómo está? Estás tosiendo, ¿no es a tu gusto? ¿Te gusta el helado, pero no el licor de leche? No sé, no, no, no es mi. Le encuentro como un gusto. Yo a medio como un sabor como a leche condensada, muy leve. Sí. Sí. No. Sí. Algo así, el tipo como una una leche condensada, muy diluida, y muy poquito. Este, una cucharita no prácticamente no se sintió mucho, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que se consume en esta época. No sé por qué ahora los venden estos sin estar refrigerado. Están en la bóndola directamente. Antes se vendía todo este refrigerado. Dice solamente refrigerado una vez que lo abra. Ya está pasteurizado, ¿no? No es el huevo crudo, está cocinado, ¿no? El que tomábamos originalmente, vano yo, que la gente tomaba originalmente, aquí en Canadá, siempre estaba en las heladeras, ¿te acordás que estaba con la leche? Ya. Ahí lo tenían, venía igualito en cartón de, como la leche común, pero esta vez lo hemos encontrado así. OK, el tema del cordero. Medio cordero, 140, les dijiste el precio. Sí, ya les avisé, no para decirle lo que hemos gastado en una comida, sino que mucha gente pregunta, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio? Exactamente. El cordero ese era de producción local, aquí de la provincia de Ontario, primera vez que compramos un cordero de la provincia de Ontario, generalmente hemos comprado o de Australia, o de Nueva Zelanda, y tengo que decir que es este cordero no les tiene que envidiar absolutamente nada a los corderos que vienen de esos otros lugares. Para mí fue uno de los corderos más sabrosos que hemos comido, ¿no? Y. Salió bastante carne. Ya. Lo traté de hacer a la parrilla completo, pero me estaba dando mucho problema el carbón, no lo podía, encendía y se apagaba, encendía y se apagaba, como que, como ese carbón ha estado en algún lugar que chupó humedad, o sea que se me hacía la cosa muy complicada, entonces decidí, más o menos a mitad de camino, lo trajimos y lo hicimos en el horno, lo pusimos a darle el golpe final en el horno, y yo creo que fue una de las mejores decisiones que hemos que hemos tomado, porque salió un cordero, pero tan jugoso, tan suave, blando, un sabor espectacular, con esa salmuera que le puse, ¿no? Y el adobo al principio, o sea que. Pero también salió con el gustito asado. Sí, ¿no? Un tostadito doradito, esa crocostra. A pesar que estuvo en el horno, no salió con gusto a horneado, sino que salió con gusto a parrilla, ¿no? Y lo pusimos en el horno cubierto con aluminio, desde el vamos, y todo el proceso, porque como afuera ya estaba dorado de la parrilla, no quisimos que se nos reseque por afuera, entonces le puse el aluminio, el papel de aluminio, y se cocinó, ¿qué habrá estado una hora? Una hora fue, sí. Fue mucho más rápido de lo que yo hubiese pensado. Así que si usted tiene alguna vez algún tipo de estos problemas, con la parrilla, o con el carbono, con la leña que está húmeda, no arranca, tiene bla bla, pruebe de hacerlo así, que le va a quedar muy bien también. No se pierde mucho del sabor a asado, ¿no? Bueno, ahora tengo afuera la botellita, vamos a hacer el brindis. El brindis, ok, sí. Voy a buscar la botella. Refrigerada en el patio. ¿Quieres salir todo? ¿Qué te parece? Primero en salir. Esto es lo que más me gusta del invierno canadiense, que uno puede poner una botella afuera y en en un ratito está. Bueno, este es un un vino espumante, supuestamente es algo que viene de Alemania. Sí, la marca o la monja. Monja azul. Monja azul. Y tiene, ¿cómo se llaman los flex? No es flecos, flequitos. Escarcha. 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 Escarchas de flotando. Oro veinticuatro kilates. Ok. Esto es todo un tema relativo, porque esta botella de vino costó más económica, prácticamente, que una botella de vino tinto, esta que costó. Catorce, creo. Catorce dólares o algo así. A ver. ¿Quieres una toada por las dudas para no hacerle un hueco al techo? Ayer la sacudieron un montón, o sea que. Ok. Ahí quedó, vasos, copas. Ok. Ya, esta botella fue más barata que el vino tinto que solemos comprar, así que no porque tenga pedacitos de oro significa que sea un vino no accesible. Sí, no es, no es que estemos tomando algo. Uh. No. No. Es así nomás esto. Es algo que sacan para la época de las fiestas. Sí. Como un producto estacional. Sí, y no no sé si se alcance a ver, a ver si se ven. Acercamos a la cámara. Flotando ahí, el oro. Yo creo que se ve. ¿Lo ven? Ahí está. Salud. Ok, un brindis, salud. Gente. Al año por venir, al veinte, veintidós. Les deseamos todo lo mejor, un próspero año, mucha felicidad. Sí. Y que sea un año más fácil. Que. Sí. Este año se arregla todo, ya van a ver. Hasta a tomarse un vinito con la familia, a disfrutar, aquí ustedes ya saben cómo es la cosa, es media aburrida el tema Año Nuevo y todo eso, pero bueno, igualmente los tenemos a ustedes presentes. Ajá. Y le deseamos todo lo mejor para el año próximo, familia. OK, salud. 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 Tintín. Tintín. Uh, me trae un lingote de oro. Sabemos qué uva es esto? Es riesling o no? Es espumante. Es riesling este, pero tipo espumante. Está rico, está, está dulzón, es un buen vino. Bueno, creo que para terminar el video, en la noche, los vamos a sacar a pasear por el vecindario, a ver si hay luces navideñas, a ver qué podemos encontrar, en los barrios residenciales, y tal vez algunos parques en el. Sí, vamos a salir. A dar una vuelta por aquí, por el barrio, no más. No, no, no muy lejos, ¿no? Lo llevamos a Togo también, en la ciento de atrás, eso hicimos el invierno pasado, y él lo disfruta también. A él le gusta salir a pasear, y mira las luces, y se entreguen. Perro navideña. Así que sí, bueno, entonces creo que más o menos, podemos dejar con esto, esperemos que lo, ¿cuándo lo van a ver? ¿Cuándo lo vas a publicar? El primero. El primero de año. Bueno, ahí tienen un día feriado para entretenerse con algo, mirando este video. No se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de hacer de publicidad entre los amigos, familiares, todos los que ustedes conozcan, para que esto pueda seguir este, sumando familia, y no se olvide de comentar, que siempre leemos y nos da, no, no solo nos da gusto, sino que es como un incentivo poder leer los comentarios y darse cuenta que la gente, bueno, lo aprecia lo que estamos haciendo, y eso es el tema, a ver si, si en el año nuevo le pegamos un buen empujón, porque hay mucho plan preparado, hay muchas cosas interesantes que van a suceder, pero bueno, como ustedes ya saben, estamos bloqueados por el tema este que está pasando, que no se puede mover mucho uno, y eventualmente ya les vamos a dejar saber qué es lo qué es lo que se está planificando, ¿OK? Y va a ser bien interesante para ustedes y para nosotros también. Así que nos despedimos. Nos despedimos y nos vemos esta noche. Ah, sí está. Nos vemos el año que viene. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, estas son las luces en nuestra casa. Ahí lo tienen. El garaje también. Y ahora los vamos a llevar en auto a pasear un poco por el vecindario para que vean cómo han decorado otras casas por acá. Y estamos yendo con mi papá. Y cuando vio que mi papá agarraba las llaves para el auto, él sabía que venía con nosotros. Así que nos llevamos. Vamos de una vuelta. OK. Wow, Toguchi, mira las luces. Te gustan babuch. Wow. Mira Toguchi, esas luces. Wow. Aquí a la derecha. Wow. Wow. ¿Te gustó o no te gustó? ¿No te gustó? ¿No te gustó ese paseo, no? A todo le gustan los paseos donde va al bosque o va a la cabaña, ¿verdad? ¿Dónde está tu papá? ¿Viene tu papá? ¿Viene tu papá? ¿Viene tu papá? Y pasa. ¡Viene papá! ¡Ahí está 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 papá!